bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de la canción tú eres rey del grupo barack esta ha sido otra sugerencia que ustedes me han estado haciendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartirles los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender los acordes que les voy a dar a continuación son los acordes para toda la canción no hay ninguna diferencia vamos a hacer fíjense bien do sostenido con mi la mi mi bemol con si mayor entonces ahora vamos a ver lo que es la introducción fíjense bien para la introducción vamos a hacer siempre comenzando de do sostenido y la figura aquí en la mano derecha fíjense otra vez ok y ya la canción continúa con los mismos acordes que le dije oh perfecto inigualable dios tu amor inexplicable tu reino inigualable lo mismo lo mismo entonces esos acordes se vuelven a repetir entonces más o menos la canción sonaría oh perfecto inigualable dios oh perfecto inigualable dios tu amor inexplicable tu reino inigualable asombroso coronado estás de ahí viene el precoro lo mismo acordes por los siglos de los siglos tu reino se establecerá digno de gloria digno de gloria digno de amor digno de todo toda adoración el coro lo mismo acordes tu eres reino inigualable dios tu eres reino Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Y ahí termina Entonces después de eso viene un puentecito Que se queda lo único que va haciendo cuando dice Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Caemos a do sostenido con esta figura aquí Que sería Mi ahora Sería do sostenido con la así Sería, perdón, voy a volver a hacer otra vez Sería un do sostenido con la figura de la así La Mi Y hacemos esta figura aquí Otra vez lo mismo Este la lo voy a hacer una octava más agarrada Aquí arriba, perdón Entonces sería Otra vez Otra vez Y de ahí viene Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Después viene Hay otra parte también que serían los mismos acordes que sería Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Reciben la la Más o menos sería algo Esa figura más o menos sería Solamente sería Lo mismo Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Y así se queda Para finalizar Lo único que vamos a hacer es Do sostenido con mi Lo mismo La Mi mayor Mi bemol con si Y terminamos en do sostenido con mi Prácticamente estos serían los acordes de esta canción Espero que este tutorial les sirva y les ayude mucho Y como siempre les digo en mis videos Suscríbanse Denle like si el video les gustó Y sobre todo comenten Que estamos siempre pendientes De los comentarios que ustedes siempre hacen En cada uno de mis videos Bendiciones a todos